¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y ahí va el bomber! ¡Suscríbete! Empeño yo mis genes por culpa. Que bueno mi hijo. ¡Lleon,leon! ¡Pega, pega, pega! ¡Corta! ¡Obre, abre, abre! ¡Bájale! ¡Gabernaste, gabernaste! ¡Bien, bien, bien! ¡Coco! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Otra vez, mijo! 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 ¡Otra vez, mijo!